No, Tatiana, eso no. A mí eso no me gusta. ¿Pero por qué? Me da miedo. ¿Pero por qué si los niños lo hacen? Pues sí, pero eso hace fuego. Pero no pasa nada. Es peligroso. No pasa nada. ¡Ah, mira! ¡Oye, está muy bonita el color! ¡Ey! Noticias, personajes e información de interés para nuestra comunidad. Colombianosenmexico.com Primer portal de la comunidad colombiana en México. Bueno, ¿y cómo de qué aromas o alguna marca? No, ni idea. Solo usan son los hippies. Oye, no, pues ya aquí agrediendo a la banda. Pues acá los mexicanos nos asombramos. De pronto prender inciensos. Sobre todo en fechas así como de Día de Muertos. Este, incluso para relajarnos. Para meditar. De pronto ahora las yogas. Acá hay plata, aretitos. Ah, esto sí es famoso de México, ¿no? La plata. ¡Claro, la plata! No, 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 no. La vamos a invitar y... ¿Y si te consigue plata bonita ya? Sí, claro. Sobre todo que es una denominación. Mira, está quintada. Ahí es donde tú te das cuenta que es original. Voy a tomar una pieza. ¿Está qué? Pintada. Quintada. Quintada. Tiene que decir México Taxco 925. Eso quiere decir que es legítimo. Está... Y con el 925 quiere decir ya que... Que es la denominación. Como que es plata. Que es la que le ha dado plata pura. Ah, ya. Ah, ya. Disculpe. Gracias. Este es 250. Está bien. ¿No quieres traer? Qué bonita pieza. Mira, ve, por ejemplo, este que trae un calendario azteca. Para que se sepa que es mexicano. Claro. Guau, qué bonito está. Entonces, esto es... De Michoacán es esta artesanía. Es donde lo trabajan y, mira, aquí lo comercializan. De pronto, en toda la república. Pero te digo, todo este tipo de casos lo usan para hacer cuestiones de repostería. Incluso también se pueden hacer carnitas ahí. ¿Carnitas? Da otro sabor, sí. Ah, de Michoacán también son las carnitas. Carnitas, por cierto. Ahí viene. Sí, 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 he visto. Carnitas estilo Michoacán. Exacto. Son de enero que pudimos escapar de la ciudad y vivir a un pueblo mágico. Sobre todo que allá está haciendo un frío tan horrible. Y aquí solecito. Calorcito por fin. Nieves, jarritos. Bueno, hay una oferta. Aquí hay un lugar muy especial. Bueno, de aquí son. De posnieves. Un helado batido hecho a mano. Y ellos, pues obviamente al batir, pues tienen que llevar el ritmo e irlo enfriando. Entonces es un helado. Eso es un helado. Pero hay de crema y hay... La de crema es un helado. Y la de la nieve es la que es con agua. Ajá. Ah, ya. De frutas. Incluso porque hasta verduras. Pues listo, Tatiana. Este es el Tak Mahal. El lugar donde tanto te hablé. Hay cuarsos. Hay cosas lindísimas. Hay mucha artesanía. Hay madera. ¿Pero es como artesanía mexicana? ¿O? Fusionado. Porque de pronto también aquí te encuentras cosas de la India. Cosas de China. Mira aquí la... ¿Cómo era? Geo. Geoda. 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 O catedrales de cuarzo. Ok. El morado es cuarzo amatista. Y es porque el tono se lo da... Digamos, la composición es silicio oxígeno 2. Y el morado se lo da un mineral que se llama manganeso. Y estas puntas más amarillentas, más claras, es otro mineral que se llama calcita. ¿Y cómo cuánto pesa una piedra? Eh, 450 kilos. Un poco pesado. Sí. Casi media tonelada. ¿Para qué sucede? ¿Entre las dos la carga? Sí, claro. Otro día, otro día. Pues es que he visto como acá en el pueblo como que hay mucha gente que lee, que el aura, que el tarot. ¿Por qué en este pueblo en particular? Parece que es un pueblo esotérico. La gente viene a eso. Ah, la gente... Pero como porque ahora ha sido... O sea, simplemente se dio que todos se reunieron acá. Ya hace muchos años que este pueblo se considera un pueblo esotérico. Entonces, habemos muchos tarotistas, astrólogos, míticos, todo tipo de disciplinas espirituales que se practican. Y toda la gente, como ya lo sabe, vienen al pueblo a eso. ¿Y tendrá algo que ver como con las ruinas que hay? Es lo que dicen, la pirámide de la energía del lugar. ¿La energía del teposteco? ¿Será que a una colombiana le va a ir bien aquí en México? Pues mira, México es un país muy generoso. Y si tu energía es positiva, seguramente podrías encontrar la oportunidad de pasarla bien. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací en Mendoza, Argentina. Llevo aquí 32 años. Soy tepostiza. Oh, bien. Oye, genial. Pues mira, aquí el señor dice que eso es una bola para leer el futuro. ¿Será? ¿Viste? ¿Qué es tanto? No eres amorada. A ver si veo mi futuro. ¿Esto es de Marte? ¿De Marte? Oye. Eso es tan hermoso. ¡Bien! Mira sus colores. ¡Qué belleza! ¿Viste? A ver su carta. Mira, hay tacates, pesadillas, tacos Es lo que tira los frijolitos rojos Son unos frijolitos Esa si nunca la había escuchado Son las espaditas rojas A ver, pica No Eso puede ser frijoles negros, en mole, en tamales Capeaditos con huevo, chapulines Salsa de chapulines Sí, por ver ¿Quieres una tortita? No, no, está bien ¿Comemos aquí? Claro, yo digo que está muy rico Estamos aquí con Doña Esperanza Y Nachita Nachita, oye, qué rico ¿Hacen también sofacitos? Claro ¿Qué es eso? Dicen que es un insecto Pero aún no ha picado Pero bueno, ya ahorita creo que ya... Sí huele a insecto Huele a los chapulines Huele parecido Exacto, parecido Escuchando como noticias de niños quemados y eso Pero ya no tanto como antes, es que antes era muchísimo No, de plano aquí había o hay un pueblo que se dedica a eso, a la pirotecnia Ya han tenido accidentes desde que se se mueve Ay, pero como huele rico, a mí me huele a Navidad Pólvora, exacto Tiene... Para el día de las velitas Para el 7 de diciembre y el 8 Ay, pero qué peligroso Pero ya llegó un momento que lo prohibieron y de verdad Mira, esta belleza es el mirador del convento Aquí tenemos una vista panorámica Pues de parte del valle y el cerro del Tepozteca Mira, mira, mamá ¿El cerro es toda esta cadenita montañosa o solo un cerrito? En realidad está la pirotecnia, el cerro del Tepozteca Toda la cordillera pues lo vio acompañando Tiene una forma muy particular, es muy bonita Bueno, pero qué tal el clima Ay, tan rico La chamarra me salió sobrando Sí, yo que venía como con tres capas de ropa, bufanda, de todo Llegué aquí y me pude quitar todo, por fin Después de una semana de frío en el DF Y lluvia y truenos, bueno Pero aquí el clima es Sí, es otra cosa Muy parecido a Cuernavaca O sea, la ciudad de la eterna primavera Es un lugar hermoso ¿Y qué tal la artesanía? Súper lindo Oye, ¿y se nos olvidaron las velas de limón? Se nos fue el tiempo O sea, créeme que entrever Cuarzos, pinturas, cosas de madera ¿Qué tal las joyas en el piso? Es súper bonito El piso lleno de cristal Todo aquí en el Taj Mahal, en este lugar Sí, muchas gracias al señor Milton Ay, sí Por todo su apoyo Y la vista aquí del balcón, ¿qué tal? No, pues perfecta Una hermosa postal para despedirnos Se ve todo el pueblo, el te posteco Oye, súper fresco Oye, ¿y qué tal los citacates? Muy rico, me habían hablado mucho de eso Muy distinto, que parecieron a tortillas Entre tortillas, gordita, quesadilla, de todo Tipo arepa, pero no Es totalmente especial estar aquí en Tepoztlán De hecho hay tacates dulces ¿Ah, sí? Sí, a ver si vamos a conseguir alguno Dios mío, yo no sé si me va a caber Una cota más de comida Después de todo lo que hemos comido Taquitos, la jicaleta, ¿qué tal? Y esa cantidad de salsa están De todas las cosas Diversas, pues jamás De grillos, ¿qué más? De frutas, de maracuyá De jamaica, de guayaba De coca-cola De coca-cola No, bueno, delicioso Complemento perfecto para elito Sí, generalmente en una llave Encuentra la verde y la roja Y se acabó Acá un montón de salsas Todas súper ricas Piña, fresa, guayaba Y las aguas, ¿qué tal? Ay, su agua de naranja Una joya, verdadera joya Súper rica, sí Súper rico Oiga, ¿sabes qué me pareció muy lindo? Lo del ex convento Esto todavía como con estos restos de pintura Exactamente Y ahorita lo están recuperando De hecho, parte de la pintura es la original Ajá Entonces de pronto por eso el cuidado Y ahí la gente de seguridad Ah, sí, que nada de flash Así como tenebrosas Un poco oscuras Pero pues con la intención De seguir conservando Las pinturas Y todo lo que hay Sí, muy bonito Pero muy rico Que todavía la gente se reúne Y alrededor de la iglesia Los niños jugando Las familias sentadas Todavía las monjas Vendiendo como sus dulces típicos ¿Qué tal el flan? Ay, súper rico Las galletitas de nata Bueno, no, a mí ya no me cabe nada más Deje de hablarme de comida Falta estómago Hay desde cosas dulces La combinación Como las salsas O sea, entre el picante Y lo dulce de las frutas Pues es una experiencia No, pero es que la vida gira en torno A la comida O sea, aquí la vida en México Gran parte Bueno, en todas partes Supongo que Siempre la comida Es algo central Pero aquí en México Es muy, muy importante Es protagónico Y hay tanta variedad Que uno no puede Como no estar Pensando en comida A toda hora En todos los puestitos Cada dos puestitos Es uno de comida Que si los dulces Que si Las conservas El café También que hay Las nieves No, bueno O sea, todo esto Es un abanico Enorme De posibilidad Esto es un pueblo mágico Y de verdad Que se respira Se siente como el aire O sea, no es solo esto Todo este misticismo Del que vimos hoy Que las piedras Que la obra Que la lectura de la mano Si no, también se siente Como en todo el ambiente Como este Esta vibración Esta energía Distinta Tienen que venir a conocer Está muy chévere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!